Hola, ¿qué tal amigos de La Vida en el Rancho? No sé, me mandó una foto. ¿Cómo están? Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde La Huacana, Michoacán, de Ocampo. ¿O sea, el municipio de La Huacana? Buenas tardes. La Huacana, Michoacán. Me llamo Willy Peña. Es que me dijeron que necesito decir todo eso, porque puede haber gente que nunca haya visto, entonces no debo dar por hecho nada. Soy Willy Peña. Este canal se llama La Vida en el Rancho, y estoy en vivo desde La Huacana. La señora Larias está de este lado. Ustedes la pueden identificar fácilmente. Ahí está. Saludas a la señora Larias, toda la gente está pidiendo tu saludo. Sí. Saludos a todos los que están conectándose. Ya van 26, muchas gracias. Lo ideal sería como una cerveza, pero yo estoy súper a dieta. Y me estoy cuidando bastante. Espero que en unos 15 días usted ya lo logre notar, porque me estoy cuidando bastante mente. O sea, estoy tomando agüita. Saludos, Tere Marín. Y suelo, guachillo, ¿qué haciendo? Saludos de Guadalajara. Yasmín Núñez. Hola. Hola, Yasmín. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el ario? Dice Raúl. Ay, hijo, con alta hambre. No he comido en todo el día más que una toquerita. Espérame, espérame, porque no te está viendo. Ahí está. Ay, hijo, me siento con alta hambre. Mucha hambre, digo. Es que nomás me he comido una toquerita en todo el día. Así es de que sí tengo hambre. Pero como estábamos ahí en la paquetería. Ahí está la señora. Se siente hambrienta, Raúl. Yo te comenté, Raúl, que eso no duraba más de una noche. Este, Yasmín Núñez, saludos. A tu mamá, es bonita y carismática. Dice Yasmín Núñez. Miren, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes si andan? Todo estimado, van a hacer puros consejos de nutrición. Porque estoy a dieta completamente. Entonces, lo que tienen que hacer es alejar la mirada de todas las frituras. Les voy a mostrar. Alejen la mirada de todo eso, miren. Ahí tenemos las tostadas, los totopos, el pan. De todo eso tienen que alejar la mirada muy enormemente. Ay, ¿qué puede estar pasando con esto? Oh, my God, es como un joystick. Oh, ya. Pensé que era de piquete. Miren. Pero, entonces, ¿con qué te vas a comer tu comida? Bueno, por ahí sí, con tortilla. Pero ahí ya no importa, ahí es la comida. Ahí ya no importa, o sea, el chiste es antes. Porque yo estoy acostumbrado a que en lo que llega la comida, estar comiendo tostadas con mayonesa y chile de aceite. O estar comiendo totopos y eso es lo que está mal. Ya con la comida, pues me puedo comer dos tortillas. Sin problema. Para hablar, le van a traer. Yo también voy a querer tortillas. Claro que sí. Gracias. Gracias, miren. Gracias. La señora Lara se alimenta bien. ¿Que yo lo sigo a invitar? Ajá. A mí nadie me avisó. Yo te invité, pero tú me invites. Dice, dice Jasmine Núñez, aquí en Washington, está re frío y ya pronto llega la nieve. Acá no, acá el frío no es parte de nosotros. Marta Romero dice, hola Willy, te mandé mensaje por Messenger para preguntarte la talla de tu mamá. Mis hijas van para allá en noviembre, pero no las has visto. Ojalá me puedas decir saludos. Ah, ahorita le digo, ahorita le contesto allá. Pues no sé si la señora Lara es que era reverar la talla a nivel internacional. ¿Qué talla eres? ¿De aquí? Mexicana, ¿eh? 36. ¿36 de mexicana y de allá? O hay veces que compro veces. No, pero a lo mejor es de aquí ella. Tiene una L. ¿Es L? ¿L o 36? Lo que pasa es que hay ropa que está más, este, más... ¿Más stretch? ¿Quién está maniando la mesa? Bueno, lo bueno es que el estabilizar se supone que no va a dejar. Hay ropa que está más escasa. Entonces, sí, ya la hay más y todo. Pero más o menos es L o es 36, ¿verdad? Dice Tere Marín. Willy, acá en Guadalajara está haciendo mucho calor, dice. Dice Lizolis. Entonces, ¿está bien ese signo de que está súper bien? Leonardo, Miguel, saluditos para la familia Reina, hasta los Reyes, Churmuco y, claro, Alcapire. Muy buen provecho, Willy. Muchas gracias, Leonardo. Loreto, Guzmán, Maldonado, hola. Buenas tardes desde México. Saludos, los quiero. Me gusta su programa. Muchas gracias, Loreto. Zahida Figueroa, saludos, bendiciones. Willy, saludos hasta donde estés. Marta Arangel, dos pero grandotas a lo mejor las torres. Dos pero grandotas. De aquí no voy a decir que te la vas a comer. Ándale. Me acuerdo que había una historia. Hace mucho había una historia de una persona que se comía justamente los... Que el doctor le dijo que era nada más dos tortillas. ¿Y él te asado un colorado? Para mí. ¿Y él te asado? Gracias. Dale, aprovecho. Gracias. Que el doctor le dijo que dos tortillas. Y pues sí se comía dos, nomás que se las hacía de medio kilo cada tortilla. Entonces, imagínense la... La luz está por este lado, con la pena Reinaldo. Ahí está la luz. Dice, Yasmín paga, Willy paga. Así que sí quieren todos que pague. ¿Sería lo ideal? Sí. Yo soy de La Huacana, pero vivo en Tracy, California. Dice Marta. Provechito, se ve muy rico. Dice Lizbeth. Marta Romero, quiero que vayan a probar las enchiladas de la señora Larios. Cuando vengan, yo creo, su familia. Que vayan a probar tus enchiladívoras. Ahí te vayan. Mira. Hay muchos, amigo. ¿Qué me dice? ¿Por qué no tengo que echar? No le hagas tu padre, si lo siento yo al revés. Yo lo siento. Está como cuando empiezan a manejar y que le da de reversa. Lo siento al revés. Luego he ido para allá y se me voy para acá. Dice Rosa Navamor. Saludos. ¿Dónde están? Estamos aquí en La Huacana. Pablo Garibay. Provecho a tu mamis. Saludos. Xochitl Castillo. Hola, Willis de California. Te ves. Muchas gracias, Loreto. Rosa Navamor dice provecho. Dice Herminio García que es de Playa de Guadalupe, pero vive en Rosarito, Sinaloa. Pues justamente vamos a andar por allá, por tus tierras. ¿Estás tú, Herminio? Vamos a ir a grabar al salto, pero creo que por ahí se pasa, ¿no? Por la Playa de Guadalupe. ¿Sí va? Ajá. Gracias. ¿Cómo estás ahí? Sí, yo soy de Candelaria, municipio de Churumuco, pero por Michoacán es mi amigo. Saludos hasta allá, hasta la Candelaria. Ya para ahí pasamos cuando íbamos a Churumuca. Saludos, dice para Eloy Marín, que está conectado hasta Los Ángeles, California. Un saludo a León. Hola, Will. Saludos para mi familia. Me gusta el programa. Muchas gracias, Marta Arangel. Estoy jugando. Tú comes bien sabroso. Saludos a Tomás, me dice Loreto. Loreto es la que dijo que era ahí. De Juan Lara. Con limoncito para que amarre. No están, no están tan grandes las tortillas, están de buen tamaño, no, no voy a romper dietas. La señora Gary se está rompiendo dietas porque son empanizados, no, son dorados. Dorados. Debería yo de probarlo. Mira, ¿por qué no traes ticotas? ¿Ves? Tanto, no. Tanto, no. Tanto, no. Tanto, cuando tiene tarea. Tanto, no. Hola, aprovechito, Dostolia. Buenas tardes, José Eduardo, Reinaldo Torres. Dice que no más enchiladas o qué. Yo de por sí no comía tantas enchiladas. Es que toda la gente me ha visto comer en redes sociales, por eso creen que como todo el tiempo, ¿ah? Sí. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos desde Houston, Texas. Dice Filemón Chávez. Gracias. 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 Y ahí paso para... Sí... Por futuro se puede llegar acá, ¿no? Por futuro se puede llegar para acá. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Ángel Medoza, aprovecho. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Nada más querían conectarme tantito para... Acordarles, bueno, para decirles que está haciendo mucho calor, pero además para acordarles que a las 6 de la tarde no se pierdan... No se pierdan la transmisión para que me digan qué canciones quieren escuchar a las 6 y media en la radio. Y así... Y así... Nos vemos al ratito, ¿eh? Acuérdense de compartir. Denle me gusta. ¿Esta es tu cubrebocas? ¿Cuál es el mío? Denle me gusta, compartan. Búsquenme también en YouTube Como la Vida en el Rancho William. Nos vemos al ratito a las 7. No, a las 7. A las 6 de la tarde. Adiós.